Es una historia de crímenes cometidos por una mujer. Una mujer morena, racial, que la vea si te creas que es capaz. Y espero que esta vez me des un personajito. Odio cuando te pones en la actriz. No me vale. No, 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 no. ¿Dónde estás muerto? ¿Qué? Creo que no saben. Están en abogados. Tú eres, tú eres ahí, que no me sale. El actor argentino. Messi, Maradona, Mafalda. Darín. Ricardo Darín. Hay un invitado y tu amiga que se ha sentado en su rodilla. Está vuelto a fumar. Si fumas asesina en serio, seguro. ¿Creen de verdad que yo voy a querer hacer una película con una manga de chiflado? ¿Tienes un calmante? Sí, claro. Los remedios de la bola. Los remedios de la bola. ¿Tienes? Luis. Carlos Barano. Nos vemos. pow.